¿Qué tal amigos de Notimex TV? Soy Alfredo Capulín. Nos encontramos en la colonia Reforma Estlacigual, donde pues estamos haciendo un recorrido en diferentes instituciones bancarias, dado que las autoridades han estado reportando que en estas mismas instituciones pues no se ha estado respetando el distanciamiento social y el uso de cubrebocas. En los bancos que hemos estado recorriendo, bueno, cabe mencionar también que es poca la afluencia de gente, la gente está viniendo muy poco ahorita en los cajeros este 10 de mayo, pero pues bueno, nosotros los queremos invitar a que si usted necesita venir a un cajero de banco a hacer retiros, pues trate de tomar esas precauciones, ¿no? El distanciamiento social, el uso de cubrebocas y el uso de gel antibacterial, ya que en estos lugares, pues el uso constante de los mismos cuentavientes, pues hay algo de riesgo en cuanto a que pueda haber alguna especie de contagio. Yo los voy a seguir informando, soy Alfredo Capulín, y los invito a que sigan informados a través de Notimex TV. ¡Gracias! ¡Gracias!